hola cómo estás vamos a hacer un fortalecimiento para que el cabello vuelva a salir para las personas que se les cae demasiado el cabello o que ya se te cayó entonces vamos a ponernos en neutral escucha mi voz mi voz te acompañará únicamente necesitas cerrar tus ojos inhalar profundo y recuerda que esto no es una meditación pero procura estar neutral y empezamos a fortalecernos para regeneración capilar para que nos salga ese cabello eliminamos la mente el exceso de pensamientos y todos los pensamientos negativos recurrentes e involuntarios fortalecemos nuestra línea media cerebro médula espinal el sacro el coxis y la cola energética integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal hacemos que esa tensión sea automática y que sea permanente ahora pensamos todas las células del cerebro y pensamos todas las capas de la piel vamos a separar las capas de la piel para desintoxicar con mayor facilidad y ahora vamos a restablecer la tensión y aumentar la regeneración linfática al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito regeneramos agujeros negros y eliminamos todas las toxinas de las células tejidos órganos sistemas y estructuras ahora aumentamos el grosor de cada folículo y aumentamos el grosor de cada cabello también aumentamos la cantidad de cabello por folículo lo hacemos al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito aumentamos la cantidad de cabello por folículo y aumentamos los folículos pilosos fortalecemos cabellos y folículos pilosos aumentamos y fortalecemos los gránulos de pigmento que hay dentro de las células para eliminar las canas aumentamos y fortalecemos los gránulos de pigmento que hay dentro de las células para eliminar las canas aumentamos el espesor del cabello y reforzamos cada folículo del cuero cabelludo y eliminamos los parásitos que imitan los folículos de cada cabello también borramos todos los residuos básicos y mejoramos la conexión linfática con todos los folículos aumentamos el estrógeno y progesterona dermis epidermis y al cuero cabelludo y disminuimos la testosterona en la cabeza lo hacemos al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito por eso aceleramos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media la médula espinal para recibir los cambios y nos ponemos fuertes para seguir mejorando en todo lo que queremos deseamos necesitamos ahora eliminamos todas las interpretaciones erróneas eliminamos todo el exceso de mente y todo lo que impida todo lo que esté debilitando todas esas debilidades físicas mentales emocionales psíquicas psicológicas espirituales que están ocasionando caída de pelo caída de cabello que están debilitando tu pelo tu cabello lo hacemos igual a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones ahora eliminamos todas las pérdidas que hemos tenido en esta vida y en otras vidas pasadas y borramos todas las memorias que están debilitando fortalecemos para liberar proteger independizar y soltar todas esas memorias residuos remanentes y huellas eliminamos todas las interpretaciones erróneas y aumentamos la tensión eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación fortalecemos dinámicas bordes y vértices reiniciamos recalibramos reprogramamos reseteamos reactivamos rejuvenecemos nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu y ahora inhalamos profundo y exhalamos exhalamos lento y largo y si lo escuchas diariamente si puedes escucharlo varias veces al día y después de un mes puedes revisar cómo va tu cabello puedes probar hoy cómo está tu cabeza tu cabello y después de unos días de 30 días de 21 días revisa cómo va tu cabello y si nos puedes comentar aquí abajo de este podcast cómo te va cómo te ha ido regálalos un like compártenos y gracias por escucharnos que tengas un excelente día por supuesto y y y y y y y y